Música ¿Quién podría sanar mi temor? Era mi ti, pero te conocí El muerto estaba en mi caminar Y mis fallas traté de ocultar Era mi ti, pero te conocí Tú me llamaste y yo resucité De las tinieblas a tu gloriosa luz Tú me llamaste y yo resucité De las tinieblas a tu gloriosa luz Te adoramos, Padre, por lo que has hecho en tu vida Música Tú me llamaste y yo resucité De las tinieblas a tu gloriosa luz Tú me llamaste y yo resucité De las tinieblas a tu gloriosa luz Música Estaba solo Tú me llamaste y yo resucité Un nuevo nombre me diste al entregarse Tu amor es todo Tu amor es todo lo que respiro Te sanaste cuando estaba herido Música Tengo un nuevo nombre me diste al entregarse Y yo resucité Música De las tinieblas a tu gloriosa luz Música Tú me llamaste y yo resucité Tú me llamaste y yo resucité Música De las tinieblas a tu gloriosa luz Música Música Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Redentor Él nos ha salvado Y por eso tenemos más de diez mil razones para adorarlo Vamos a comenzar con esta adoración Día y noche te alabamos, Padre Porque hay más de diez mil razones para alabar tu nombre Música Vamos a decir que todo lo que soy alabe nuestra fe Música Que todo lo que soy alabe al Señor Con todo mi corazón De tu grande amor Cantaré Tu nombre alabaré Sale el sol Sale el sol Es tu nuevo amanecer Cantaré A ti otra vez Todo lo que sea alabaré Todo lo que sea alabaré Tu amor Tu amor Tu amor no tiene fin Tú eres paciente Mi bondado Mi bondado soy tu amor Mi bondado soy tu corazón Por todo lo que has hecho Yo sigo cantando El amor Diez mil razones para alabaré En todo lo que sea alabaré Tengo todo lo que soy alabaré Tu alma cantará Tu alma cantará de tu amor sin fin Oh, 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 oh de tu grande amor cantaré tu nombre a la otra volverá a decir que todo lo que soy todo lo que soy alabaré a ti con todo mi corazón mi corazón te alabaré de tu grande amor cantaré tu nombre a tu nombre alabaré tu nombre alabaré tu nombre alabaré tu nombre alabaré no hay nada mejor que tu presencia Señor no se puede comparar tu gracia y amor tu presencia Dios he podido sentir el más dulce amor donde hay libertad y no hay condenación tu presencia presencia Dios Santo Espíritu ven hoy a ti inunda nos queremos más de ti tu gloria gloria Dios hoy anhelamos ven y llénalo con tu presencia Dios tu presencia Dios tu presencia Dios no hay nada mejor que tu presencia Señor Dios nada se puede comparar tu gracia y amor tu presencia Dios tu presencia tu presencia es tu presencia Dios es tu presencia Dios y llénalo con tu presencia con tu presencia Dios tu presencia con tu presencia un 빛 tu presencia Dios tu presencia Dios i Queremos más de tu amor y tu presencia Revelanos más y más de tu gloria Queremos más de tu amor y tu presencia Revelanos más y más de tu gloria Queremos más de tu amor y tu presencia Revelanos más y más de tu gloria Queremos más de tu amor y tu presencia Revelanos más y más Revelanos más y más Revelanos más y más Tu presencia Santo Espíritu ven hoy aquí Inunda nos queremos más Queremos más Gloria a Dios Hoy anhelamos ver este es nuestro deseo Este es nuestro anhelo Santo Espíritu llena este lugar Santo Espíritu llena estos corazones Más, oh, oh, oh Más de ti y más de ti Más de ti, más de ti, menos de mí Oh, 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 oh Inunda nos queremos más de ti Amor y tu presencia Revelanos más y más de tu gloria Queremos más de tu amor y tu presencia Revelanos más y más de tu gloria Queremos más de tu amor y tu presencia Revelanos más y más de tu gloria Queremos más de tu amor y tu presencia Revelanos más y más de tu gloria Queremos más de tu amor y tu presencia Revelanos más y más de tu gloria Revelanos más y más Revelanos más y más Revelanos más y más De tu presencia Revelarnos Más y más De tu gloria No queremos más Padre De tu presencia De tu revelación Nunca es suficiente Padre Te anhelamos Te anhelamos Padre De tu presencia De tu presencia De tu presencia Dios Tu presencia cayó con poder de lo alto Con señales descendió el Espíritu Santo Espíritu de Dios, como lluvia ven Con tu eterno amor, tú inundas mi ser Espíritu de Dios, arde en mi interior Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Mira ante tus pies Tu amor me revela Pero ver tu corazón Contemplar tu grandeza Espíritu de Dios Espíritu de Dios, como lluvia ven Con tu eterno amor, tú inundas mi ser Espíritu de Dios, arde en mi interior Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Jesús Aclamamos a ti Padre Ven como agua viva Ven como agua Ven como fuego Que consume nuestros seres Que consume toda nuestra alma En tu presencia A ti nos rendimos hoy Con tu gloria Por tu gloria Espíritu Santo Ven como fuego Que consume Que consume Que consume En tu presencia A ti me rindo En tu gloria Por tu gloria Agua viva Fluye en mi ser Fluye en mi ser Me sumerge Con tu gracia Cielo abierto Inundándome Me resta ahora En tu gloria Espíritu Santo Espíritu Santo Ven como fuego Que consume Que consume Que consume Que consume En tu presencia A ti me rindo Por tu gloria Por tu gloria Espíritu Santo Por tu gloria Por tu gloria Por tu gloria Espíritu Santo Por tu gloria Por tu gloria Por tu gloria Espíritu de Dios Como lluvia de él Con tu eterno amor Tú inundas mi ser Espíritu de Dios Arde en mi interior Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Solo a ti clamaré Jesús 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 Jesús Solo a ti clamaré Jesús Solo a ti clamaré Jesús Jesús ¡Gracias!